Ya, se van para casa ya, eh Wow Ah, sí, claro, tienda de regalos lo último Wow Let it snow, let it snow, let it snow Give me a food from India, ok? I can see 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 myself I can see That's so good Is that Joe Cocker? No, no, Michael Google Oh, no, Mike Sinatra Oh, ok Michael Google? Oh, que bien, eh Party, cofita la camara Tiana It's like GoPro It's like GoPro It's like GoPro Glory hole Oh, holy Yeah It's like GoPro It's like the other pieces Oh, I lied in the video For a few, I didn't know It's like the other No, no, no It's like the other 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 Oh, wow Let's go Let's go Let's go We jump over the fence Wow Wow Yeah Wow Wow, it's open actually Why do they tell them it? Open up Yeah Tienes que abrirte tú mismo, ¿tú crees que eso? Tal vez, vamos a ver ¿Por qué es la clave? ¿Qué pasa, tío? Cariño, sale de ahí un momento, ¿verdad? ¿Por qué está cerrado? ¿Ven? Está en el otro lado, tío Sí, ese es el monasterio Sí, ese es No lo sé Vamos a ir ahí ¿Crees que creemos? ¿Se puede ver algo más allí? Ah, vale Muchas gracias ¿Este es porque no está abierto? ¿No está abierto? Sí ¿Este? Ah, ¿se puede abrir? Sí Ah, sí Se puede ver por detrás ¿Cómo se entra ahí? ¿Habéis ido al parque? ¿Habéis visto algo? Todavía no, es que queremos ver todo el monasterio primero Entonces, justo donde están las taquillas Sí La tienda, las escaleras para abajo Ves todo el monasterio Ah Vale Guay, verdad Gracias Si queréis ver, pasáis esa puerta Veis el... La fachada del palacio Sí Y la torre del homenaje Ah Pero para ver el monasterio hay que entrar por el otro lado Gracias 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 No estáis Pero la tienda No estáis Ah, sí No estáis No estáis Es muy bonito, aquí es para hacer una foto Sí, sí, sí ¿Puedo...? Ah, no no ven ven escondete no 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 es mejor así no le gusta hacer fotos Elena me pierde no me pierda ok le pablo le pablo Thank you. I'm still a professional photographer. Casa Particuela. Torre homenaje Mirador de la Cruz. 19-20. 19-20. Tenis unas vistas precisas de salir. Si? Si, saliendo a la puerta. Wow, gracias. Aquí, esto me voy a hacer la foto aquí. Así. Aquí. Un momento. Wow. I did it for myself. Es que tienen que hacer ganas otros. Si. ¿Y se los da? Cuidado. A ver, dilo ya. Ilia. Oh, wao, wao. Oooo. Oh, wao, wao. Boo, booo. Que bonito. Que bonito. Tienes. 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 Oh, hay otro mirador para allá. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde está? ¿Quieres ir hasta ahí? ¿Queréis? Vamos. Vamos. Vamos a ver el helado aquí. Sí, ¿no? Vamos hasta el final y nos vamos. ¿Al parque? De vuelta. Ah, sí. ¿Dónde? Ah. Sol. Por favor. ¿Qué bonito? ¿Quién ya más? ¿Quién ya más? ¿Quién ya más? Ahora, tío, de que tengo la ropa llenando a la barra Estaré ahí comiendo Estaré comiendo, cariño ¿Qué te ha dicho? Tío, señor, tengo que contarte algo Oye, señor Cuidado, cariño, porque es blanda Madre mía La preaprobación del otro, del señor este Se ha caducado No lo hago con cero Es loco, mi padre ¿Por qué? Porque hay 24 horas solo para comprar Oye, no lo hago con cero Paso ya de ventura Lo hago con cero ¿Qué es frío? 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 Es frío